Gloria in excelsis Deo, et intera patso inimus, one voluntatis. La benignidad y la humanidad de Dios nuestro Salvador nos ha salvado, no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, renovándonos por el bautismo y regenerándonos por el Espíritu Santo. No es poco. El Espíritu Santo es el amor de Dios Padre y Dios Hijo. El soplo divino del amor de las dos personas divinas producen la tercera persona de la Santa Trinidad. Nos renovó realmente el Espíritu Santo, expulsa todo pecado del alma, primero por el bautismo y después por la confesión si hemos fallado. Deramos, el Espíritu Santo, que deramos sobre nosotros copiosamente por Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que justificados por su gracia, por su santidad, seamos herederos de la vida eterna. El que está justificado, el que vive en gracia de Dios en este momento, el que aunque haya pecado se confiesa, recibe el perdón de sus pecados por el Espíritu Santo, es heredero de la vida eterna, del paraíso, del cielo, de la dicha eterna de la Santa Trinidad. No olvidemos, gracia, caridad producen el Espíritu Santo en nuestra alma. Y esto es lo que nos da derecho a la vida eterna, nos hace herederos de la vida eterna. Eso es lo que dice San Pablo. También decía en la misa de medianoche, también sacada de lectura de Tito, capítulo 2, 11 a 15, dice, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios. La gracia es un don gratuito, la gracia. Señor nuestro, Salvador nuestro, se manifiesta a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que, enseñándonos, Cristo es maestro, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Bien, aquí, queridos hermanos, que nadie, por favor, abuse de los dones de Dios. Tenemos que vivir sobriamente, de una manera sobria, en todo, no solamente alcohol y bebidas, cuidado de la droga. Hijitos jóvenes, cualquiera que te dice de probar que vaya al diablo, porque viene el diablo y te contra el diablo, nunca probará. Todos los pobrecitos, yo conozco uno que otro pobrecito, deberá sufrir ellos y sus familias por la adicción a la droga, todos empezaron a comprobar una vez, nadie nació drogadicto o borachito, aunque hay inclinaciones heredadas a veces. Entonces, debemos sobriamente alejarse de las personas, de los amigos, incluso aunque sean familiares o primos, hermanos o hermanos, que están esas cosas, alejarse, no probar, no probar. Nadie pondría su mano sobre un alacrán, pero ese alacrán de la droga, del alcohol es dulce, entonces atrae, pero una vez adicto, entonces tenemos que vivir sobria, incluso en los gastos, que nadie compre a crédito, que nadie viva a crédito, que nadie se hace esclavo de las tarjetas y de los, como se llaman, prestamistas y de usureros. Cuidado, hijitos, cuidado, miren, mi señor, hubiera podido nacer un palacio, nació un pesebre, no fue San José tomar dinero prestado al banquero de Belén, se pusieron donde pudieron y punto, en un pesebre, en una gruta, ¿qué hacemos? Uno no tiene que, si tenemos la tortilla, el frijol del día, ¿qué hacemos? Gracias al señor, ¿para qué usted va a hacer, tomar préstamos a usureros hasta 20% de la semana? Cuidado, hijitos, vivamos sobriamente, nuestro señor apareció para enseñarnos, vivió sobriamente, justamente, ser justo con todos, la justicia es dar a cada uno lo suyo, nadie quiere ser insultado, nadie quiere ser robado, nadie quiere ser maltratado, bien, entonces, no hagamos esas cosas con nadie, seamos justos y, piadosamente, tengamos vida cristiana, nadie puede ser feliz viviendo en pecado, pecado y felicidad son imposibles, que quede claro esto, pecado y felicidad no pueden coexistir, nunca hubo tantos suicidios como ahora que la gente ya no tiene fe, ese es el problema, el problema es gravísimo, vivir piadosamente significa vivir piadosamente en las cosas de Dios, un católico siempre eres a la mañana, eres a la noche, eres a mediodía, la familia quiere esa unidad, permanece unidad, decía San Pío X, hace más de 100 años, si quieren la paz en su familia, en su colonia, en su país, recen el rosario en común, porque la oración se suma, se suma, la oración se suma, por ejemplo, en un grupo, hay varios grados de santidad en cada uno, y bien, todo se suma, entonces, oración, santos sacramentos, la santa misa, no es cualquier cosa la santa misa, los que solamente pueden el domingo, que bueno, gracias a Dios, pero los que en la semana pueden escuchar misa, que lo hagan, ¿por qué? y bien, porque la misa es la más grande de las oraciones, no hay oración más poderosa, que la oración de Cristo, y en la misa, es Cristo que reza con nosotros, y por nosotros, Cristo en la misa, reza con nosotros, y por nosotros, Él presenta nuestras oraciones a Dios Padre, en un rato después del credo, el Padre tomará la hostia, y hará la oración que sigue, los que tienen la misa, los siguen ahí, que dice, recibe Dios Padre Santo, está Inmaculado, hostia, hostia significa cuerpo de Cristo, la víctima del sacrificio, por eso viene del griego, por eso hay H, hostia, respeto Inmaculado, hostia, por mis pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos y cada uno de los presentes, y por todos los fines cristianos, vivos y defuntos, para que a mí, a ellos, sirva por la salvación interna, eso dice la oración, desde la misa, entonces, no hay oración más poderosa, que la oración de la Santa Misa, Cristo vivo, dice San Pablo, interpele por nosotros, frente a Dios Padre, no es poco, entonces, Navidad es alegría, claro, es victoria, es, realmente, es bondad de Dios, imagínense, imagínense, Dios creador del cielo, de la tierra, ofendido, desobedecido, es verdad, bajo el flujo de la serpiente, del demonio, y bien, ofendido por Adán y Eva, nuestros primeros padres, y bien, promete un salvador, y ese salvador, es su propio hijo, el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, todo lo que se hizo, se hizo por él, sin él nada, se hizo de lo que existe, y el verbo se hizo a carne, y habitó, entre nosotros, es Jesucristo, Jesús significa Dios salvador, Cristo es el ungido, ungido de Dios, lleno de Espíritu Santo, entonces, en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, como Dios siempre existió, siempre existirá, es el creador de todas las cosas, pero como hombre, nació, empezó, con la Virgen María, y para qué se hizo carne, y bien, para ir al Calvario, dar su vida por nosotros, merecer nuestra salvación, y expulsar a patadas, podemos decir, al demonio, no es cualquier cosa, ahora Cristo es nuestro Señor, nuestro salvador, y nos da el ejemplo, nos da el ejemplo, ahora escuchen algo muy interesante, unas reflexiones, que saqué de un santo sacerdote, que pensó bien esas cosas, yo no puedo hacer mejor que él, entonces, me aprovecho de su trabajo, mire lo que dice, lecciones de Jesús, en el pesebre, que dijo, el ángel a los pastores, van, van a encontrar, un niño, envuelto en pañales, en el pesebre, venid cristianos, al pesebre de Jesús, Jesús niño, es una cátedra, desde donde se predica, y os enseña, a combatir, y a vencer, los tres enemigos, en esta salvación, llamamos las tres concupiscencias, la concupiscencia de la carne, de los ojos, es soberbia de la vida, dice, primera carta de San Juan, 2.16, y aquí, los tres grandes vicios, del mundo, las tres fuentes, de todos los pecados, las tres grandes puertas, por donde tantos miserables, caen en el infierno, las tres concupiscencias, que dice manos, son las tres puertas, hay siete más, los siete pecados capitales, pero, los tres capitales, vienen de estos tres, de hecho, estos son fuertes del infierno, veamos, ahora, habiendo Jesús venido, para destruir el pecado, ya desde su nacimiento, comienza a practicar, que practica Jesús, la pobreza, la mortificación, y la humildad, para curarnos, de estas tres enfermedades mortales, reflexemos un poco, sobre este tema, es muy interesante, como la pobreza de Jesús, nos enseña, el desapego, de los bienes, de la tierra, durante siglos, y siglos, que los hermanos, los católicos, todos unidos, todos cristianos, unidos, en la sola, única iglesia, que se fundó la católica, y bien, buscaban, lo que dice el evangelio, busca el primero, reino de Dios, su gracia, su gloria, lo demás, era dado por, añadidura, eso hacían, en lugar de robar al prójimo, daban lo suyo, pero por desgracia, debido a la falsificación, del evangelio, por el falso, dice que evangélico, Lutero, y bien, los protestantes, por desgracia, regresaron al antiguo testamento, sin decirlo, se hicieron judíos, inventaron la usura, los bancos, todas esas cosas, y para ellos, la bendición, es tener bienes materiales, y bien, no, no, el mundo actual, sufre de esto, muere de esto, de hecho, entonces, nuestro señor, nos enseña, el desapego, a los bienes, bienes materiales, claro, tenemos que vivir, pero el que tiene 10 camisas, aunque de 3 a los pobres, todavía le quedan 7, el que tiene 5 pares de zapatos, aunque de 2, todavía les quedan 3, el que tiene 1000 quechales, aunque de 100, todavía le quedan 900, nos enseña el desapego, consideremos, cuan pobre fue Jesús, al nacer, quien de nosotros, ha sufrido jamás, semejante, indigencia, no tiene donde, reposar su cabeza, no tiene, ni casa, ni cuna, San José, la Virgen Santísima, por causa, de su pobreza, no encontraron lugar, en ninguna parte de Belén, vino, con los suyos, dice el Evangelio, y los suyos, no lo recibieron, el Rey de Cielos de Tierra, nace en lugar, más miserable, en un pobre establo, abierto, a todos los vientos, no teniendo, para descansar, más que un poco, de paja, en un pesebre, calentado solamente, con el aliento, de dos animales, y su madre, la Virgen, para envolverlo, no tiene, más que, unos pobres pañales, digno preludio, de la, de las privaciones, de toda su vida, y de la ignominia, de la cruz, así que, hermanos, el pesebre, es una grande, catedra, una enseñanza, para nosotros, seguramente, hijo de Dios, podía nacer, de otra manera, en un palacio, hasta crear un palacio, agua caliente, elevador, y electricidad, pero no, habiendo dejado, el cielo, y su gloria, para, por amor nuestro, voluntariamente, se dedujo, a semejante, de pobreza, para expiar, nuestros pecados, y para, enseñarnos, el desapego, de los bienes, de acá abajo, expiar nuestros pecados, de, de avaricia, aquí, hermanos, enseña a los niños, a ser generosos, si enseña a los niños, a ser generosos, si ustedes son generosos, y enseña a los niños, a ser generosos, y bien, esos niños, pueden ser santos, como Santucrara de As, por ejemplo, Santucrara de As, cuando era niño, su familia, padres, abuelos, recibían los perignones, que pasaban por su pueblo, les daban posada, comer, beber, lavar su ropa, y todo, y finalmente, él llegó a una santa, extraordinaria, a tal punto, que la señora, que hacía el aseo de su casa, tenía que esconderlo, en la camisa o algo, porque daba hasta sus camisas, a los pobres, una noche, regresó de una misión, se mojó, por la lluvia, nieve, etc., no tenía con qué cambiarse, entonces, fue a ver, tocar la puerta, de un vecino, don Pedro, por favor, estoy mojado, no tengo con quién, mi padre adelante, le dio una camisa, mientras que lavaron su sotana, su camisa, para calentarlos, etc., enseñan los niños, a ser generosos, y seamos generosos también, todo lo que damos, por amor a Dios, a los pobres, a los necesitados, a los ancianos, Dios, dice, a mí me lo dieron, a mí me lo dieron, seamos generosos, en este asunto, entonces, nuestro Señor, si nos enseña, el desapego, a los bienes materiales, quien podrá decir, el número de pecados, y de crímenes, que engendra la codicia, y la sed de riqueza, todos esos avariciosos, que prestan, hasta los bancos, que quitan la casa ajena, mire, en esta, por ejemplo, peste, la gente, miles perdieron su trabajo, y el banco, y el banco, y dale, y dale, con qué voy a pagar, si no trabajo, si perdí mi trabajo, no tienen conciencia, porque, porque son materialistas, son, es verdad, que hace falta orden, pero, pero nuestro Señor, nos enseña, ¿quién podría decir, el número de pecados, y de crímenes, que engendra la codicia, y la sed, de riquezas, que son todas esas mafias, ocultas, de la droga, etcétera, que quieren finalmente, dinero, dinero y placer, y de dónde, de dónde acaban, la vivienda de pecado mortal, y vienen al infierno, si no se convierten, y muchos, no tienen tiempo de convertirse, porque se matan entre ellos, que lástima, que lástima, los mismos gentiles, reconocieron, la, sus deplorables, defectos, de la avaricia, que causa de muchos pecados, ¿no? ¿Cuántas familias, divididas por cuestión de dinero, de herencias, de esto, y de aquello, ¿cuántos miserables, venden su alma, por una moneda, por un trozo de tierra, por una bagatela, cuántas pobres, muchas mujeres, se venden, por unos pesos, unos quetzales, qué desgracia, qué desgracia, cuántos se ocupan, únicamente, día y noche, en aumentar, sus bienes, sus posesiones, y por qué medios, que los hermanos, como cristianos, debemos aprender, del niño Jesús, a mirar todas, las riquezas de este mundo, como basura, San Pablo dice, si las tenemos, bien, no debemos, apegar nuestro corazón, esas cosas, tenemos que dejarlas, de todo modo, tarde o temprano, tarde o temprano, San Jerónimo dice, nunca he leído, que alguien, caritativo, se haya perdido, ¿por qué? porque sus caridades, claman por él, sus caridades, claman por él, y San Jerónimo dice, si el rico, Epulón, hubiera dado de comer, y beber, y medicina, al pobre Lázaro, Lázaro hubiera rezado por él, y los dos hubieran salvado, entonces, no deben, apegar nuestro corazón, a los bienes de este mundo, los tenemos gracias al Señor, seamos como Job, y todos los santos, económicos de Dios, en esta tierra, seamos generosos, con los que necesitan, claro, cada quien, según sus medios, se acuerdan como, dijo Cristo, la mujer, la viuda, pobre, ella dio, más que todos los demás, pero Señor, ella dio 10 centavos, los demás, dando de mil, de 500, si, pero ella dio, de su necesario, y los demás, daban de su superfluo, ese, entonces, no apegar nuestros corazones, a estas cosas, debemos, emplearlas según Dios, y por el amor de Dios, mas si, por el contrario, estamos desprovistos, de los bienes materiales, y bien debemos, soportar, alegramente, su privación, regocijarnos, de nuestra pobreza, que, nos da, un rasgo, de semejancia, con Cristo, dichosos, bienvenidos, los pobres espíritus, es si, otro punto, nuestro Señor, nos enseña, en el Pescebre de Belén, en los sufrimientos, los sufrimientos de Jesús, nos enseñan, la mortificación, el hombre, tiene horror, al sufrimiento, es verdad, y bien, nuestro Señor, por el sufrimiento, nos mereció la salvación, Jesús, podía venir a este mundo, con un cuerpo, perfecto, glorioso, inmortal, no lo quiso, al contrario, quiso que, su nacimiento, tuviese lugar, en circunstancias, más duras, y más penosas, durante, los rigores, del invierno, sin abrigo, sin alivio, y sufre, no sólo, en su cuerpo, sino también, su alma, que tiene pleno ejercicio, de sus facultades, sufre, por los desaires, y la ingratitud, de sus compatriotas, así como, por el número, incalculable, de hombres, a quienes, no servirá, de nada, su venida, a este mundo, sufre, por las injurias, desprecios, que, por él, padecieron, María y San José, está pronto, para soportar, por nosotros, durante su vida, entera, el trabajo, el hambre, la sed, el calor, el frío, una pobreza, perpetua, las humillaciones, más crueles, y por fin, la cruz, el hijo del hombre, no tiene ni una piedra, donde posar su cabeza, o si yo supiera, imitar a Jesús, al menos, en espíritu, que, cuando nos falta algo, no nos ponemos, desanimados, ni nerviosos, ni deprimidos, ayúdame, señores, haga lo que puede, lo que debe, lo que debe, gracias a Dios, funciona, que bueno, gracias al Señor, también, que enseñanzas, nos da aquí, el dulce, niño de Belén, quien, no se converá, con sus lágrimas, porque si llora, sobre todo, por causa, de nuestros pecados, y de nuestra, insensibilidad, de corazón, el inocente, quiso sufrir tanto, y nosotros, culpables, dignos del infierno, tenemos horror, al más pequeño sufrimiento, apenas tiene, un poquito de aspirina, apenas tiene, tranquilo, fresca, ¿cuántas almas, se pierden, y caen en el infierno, por causa, de esa ansia, desenfrenada, de goces, y de placeres, culpables, de volumbridades, sensuales, ahora bien, si queremos salvarnos, debemos, hermanos, seguir e imitar a Jesús, si alguien, quiere venir, detrás de mí, bien, debe abnegarse, y el primer abnegado, es Cristo, de Dios feliz, se hizo hombre, y cargó, con nuestras miserias, durante tres años, debemos mortificar, nuestra carne, y sus apetitos, eso es lo que decía, de las tentaciones, cuando estamos sentados, hacer el contrario, rezar, suplicar, y no decir, no puedo, claro que puedo, pero con la condición, de alejarse, de las ocasiones, del pecado, si tu ojo, tu mano, tu pie, es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo, es Cristo, que Dios dice, si debemos, debemos mortificar, nuestra carne, dijimos sus apetitos, si no podemos, hacer penitencias, y mortificaciones, como los santos, padres del desierto, al menos procuremos, por el amor de Jesús, privarnos alguna vez, de ciertos placeres, permitidos, de ciertas comodidades, sufrir de buena gana, las enfermedades, las privaciones, las intimperies, de las estaciones, como calificar, a los discípulos, delicados, de un maestro, que nace en un establo, y que muere, en una cruz, como podemos, presentarnos, somos discípulos, somos cristianos, es cristiano, de la iglesia universal, que es la católica, de la iglesia legítima, verdadera, como podemos, deciros cristianos, si en algo, no imitemos, a nuestro Señor, otro punto, que no, de enseñanza, que nos da nuestro Señor, son las humillaciones, las humillaciones, de Jesús, nos predicen, nos predican la humildad, vamos a terminar con esto, Jesús podía nacer rico, poderoso, glorioso, desde el primer instante, de su nacimiento, podía asombrar al mundo, por el esplendor, de su grandeza, más que el César Romano, por la grandeza, por la esplendor, de su grandeza, de su doctrina, de sus milagros, ahora bien, hizo todo lo contrario, el Rey de los Reyes, nació, en un lugar oscuro, en un establo, niño pequeñito, sujeta a todos, todas las debilidades, y flaqueza, de la infancia, incapaz de moverse, solo, obligado pronto, a huir, para librarse, de la muerte, de la muerte, que Herodes, quería darle, cuanta razón, tenía San Pablo, para decir, que se había humillado, hasta el anodamiento, se hizo obediente, hasta la muerte, en muerte de cruz, pero, porque quiso venir, en semejante, estado, de abatimiento, de humillación, comprendemos, oh hermanos, cristianos, comprendemos, como cristianos, su amor, por nosotros, lo hizo, para instruirnos, y curarnos, ustedes saben, el régimen, materialista, pagano, de la antigüedad, y de la, neopagano actual, que es, es el placer, y la riqueza, placer, y riqueza, es bien nuestro Señor, es bien nace, y el orgullo, el orgullo, entonces, no se nace, nace en la humildad, en la humildad, y nace en la pobreza, curar, hacia el contrario, hacia el contrario, no fue el orgullo, la causa, de la caída, de los ángeles, si, no fue el orgullo, la causa, de la caída, del hombre, si, es bien nuestro Señor, da el contrario, humildad, y pobreza, veamos, cuantos pecados, hace, como el terro, el orgullo, o la ambición, la ansia, de honores, el deseo, de figurar, de ser estimado, aplaudido, cuantas almas, se precipitan, del infierno, antes, que sufrir, una humillación, un desprecio, una injuria, cuantos, rencores, cóleras, venganzas, animosidades, frutos, del orgullo, todos, somos orgullosos, por el pecado original, todos, aunque, bautizados, tenemos las cuatro llagas, del pecado original, ignorancia, en la mente, de ahí, tantas filosofías, orgullo, sectas, religiones, etc., malicia, la voluntad, estamos encarados a la injusticia, egoísmo, concupisciones de los sentidos, nuestros sentidos, quieren gozar, las pasiones, sin freno, y la divina, la voluntad, todos, somos orgullosos, por lo tanto, queridos hermanos, cuando, estas cosas, rencor, cólera, venganza, animosidad, fruto del orgullo, nos atacan, y bien hagamos el contrario, recemos por nuestros enemigos, recemos el Padre Nuestro por ellos, una persona tentada, que él es el Padre Nuestro, por la persona que le ofendió, y bien no pierde nada, aplaza la causa del demonio, y recibe la bendición de Dios, si, pues el orgullo, nos ha perdido, solo, la humildad, puede salvarnos, si el orgullo, de los ángeles, el orgullo de Adán y Eva, nos han perdido, y bien solo, Dios encarnado, se hace humilde, puede salvarnos, es aquí, porque, se ha humillado, tanto el Hijo de Dios, y el Verbo, se hizo carne, hombre, para Dios, hacerse hombre, es como, un hombre, se hace un gusanito, no olvidemos, ese niño, el pesebre, es el creador, del cielo, de la tierra, todo lo que existe, se hizo por él, y para él, para curar nuestro orgullo, y darnos la vida, era necesario, un remedio, tan asombroso, y tan enérgico, y era preciso, que el Verbo de Dios, se anonadase, y se hiciese, obediente, hasta, el pesebre, y aquí, porque desde, el pesebre, nos enseña, la humildad, que no se será, de recomendarnos, durante toda su vida, y le dará, una condición, para salvarnos, si no se hacen, como los niños, no entrarán, el reino, de los cielos, el que se, ensalza, será, humillado, y el que se humilla, será, ensalzado, Lucifer, se hizo lo orgulloso, cayó, la Virgen, se humilde, hace más, santa, de las criaturas, entonces, por lo tanto, que hermanos, seamos mansos, humildes de corazón, como el niño Jesús, pidamos, esa gracia, porque si, permanecemos, duros, y orgullosos, no tendremos, parte con él, hermanos míos, de aquí, las profundas, enseñanzas, que en su pesebre, o nos da, el niño Jesús, debemos, meditarlas, y procurar, aprovecharnos de ellas, a ejemplo suyo, amemos, y practiquemos, la pobreza, o al menos, espíritu de pobreza, aunque tengamos bienes, la mortificación, la humildad, y él nos reconocerá, por sus discípulos, debemos, y nos colmará, de sus gracias, de sus bendiciones, y nos hará dignos, de participar un día, en la vida eterna, vamos, en esta misa, a pedir por todos ustedes, por todos nosotros, por nuestros familiares, también, presentes, ausentes, por nuestros queridos, queridos difuntos, por nuestros colegas, de trabajo, por los dirigentes, de la iglesia, y del estado, que Dios les dé, de sabiduría, y como dice, San Pablo, y San Pedro, también dicen, recemos por los dirigentes, para que tengamos, tiempo tranquilo, recemos por ellos, todo el mundo los critica, pero, no hacen lo que dice la Biblia, recemos por ellos, para que tengan fuerza, de cumplir con sus, con sus deberes, y examinamos especialmente, sobre estos tres puntos, como dije, sobre, sobre el orgullo, sobre la avaricia, sobre, la concuiscencia, imitemos a nuestro Señor, el Padre Shufri, dice, una noche, de 25 de diciembre, mirando, el pez hebre, ahí descubrí, la, el camino, que me llevaba, a la santidad, la humildad, de Cristo. ¡Gracias!